E1 de 9 el director de la DGT, Pere Navarro, sigue su revolución en la carretera. Ahora, pretende que los españoles que quieran sacarse cualquier tipo de permiso de conducir tengan una formación obligatoria teórica presencial de 8 horas, así se desprende del borrador del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores que contempla, entre otras cosas, cambios en el sistema de formación vial y de exámenes, tanto teóricos como prácticos, unas medidas que la DGT prevé que entren en vigor el 1 de julio de 2019. 2 de 9 Según el documento, este curso obligatorio versará sobre los colectivos vulnerables, ciclistas, motoristas y peatones, los factores de riesgo, velocidad, alcohol, drogas, distracciones al volante, utilización del teléfono móvil, uso de sistemas de seguridad, casco, cinturón, sillita de retención infantil, y normas de circulación. 3 de 9 Con respecto a los testes específicos, obligatorio para todos los permisos salvo el A y el B, también se deberá certificar una formación presencial obligatoria. En el caso de los permisos AM, A1 y A2, ciclomotores y motocicletas de distinta cilindrada, se tendrá que asistir a 6 horas de clase, en las que se aprenderá sobre los principales factores de riesgo asociados a la conducción de este tipo de vehículos, sobre técnicas de conducción y sobre elementos de seguridad. 4 de 9 Mientras, quienes quieran ser admitidos a los permisos C, C1, D, D1, camiones y autobuses, o combinados, B, C, C1E, D o D1E, solo deberán recibir dos horas de formación sobre los factores de riesgo asociados al tipo de vehículo del que se vayan a examinar, No obstante, estarán exentos de realizar formación presencial obligatoria en los siguientes casos, quienes soliciten permiso de la clase C y sean titulares de la clase C1, quienes soliciten permiso de la clase D y sean titulares de la clase D1, y quienes soliciten permiso de la clase C1E, C, D1E o D y ya sean titulares de alguna de estas modalidades. 5 de 9 6 de 9 Con respecto al examen práctico de conducir, se establecen plazos mínimos de convocatorias entre una convocatoria y otra. Así, cuando el aspirante no supere la prueba entre la primera y segunda convocatoria, mediará un plazo mínimo de 15 días naturales, entre la segunda y tercera mediará un plazo de, al menos, 30 días naturales, entre la tercera y la cuarta convocatoria, y en adelante, el plazo mínimo será de 20 días. A más, por cada no apto el alumno deberá recibir 5 clases de conducir entre la fecha del último examen suspenso y la de realización de la prueba solicitada. 7 de 9 En su deseo por incorporar las nuevas tecnologías a la formación, la DGT permitirá que quienes examinen del práctico para obtener el permiso de moto, A1 y A2 podrá utilizar un GPS en caso de no poder recibir las instrucciones del examinador por el intercomunicador. Además, para realizar la prueba, los alumnos, también los de AM, deberán examinarse con casco homologado, guantes, chaqueta y pantalones para montar en moto y botas de cuero. 8 de 9 Por otro lado, se rebajará de 24 y 21 años, según qué permisos, a 18 la edad mínima para poder obtener un carnet tipo C, D, D1, C, E, D y D1E, una vez sean titulares del Certificado de Aptitud Profesional, CAP. 9 de 9 El borrador del Ministerio del Interior también contempla cambios en el permiso de conducción de clase B, que autorizará a partir de ahora, si se cuenta con dos años de experiencia, la conducción de automóviles destinados al transporte de mercancías con una masa entre 3.500 y 4.250 kilos. El director de la DGT, Pere Navarro, sigue su revolución en la carretera. Ahora, pretende que los españoles que quieran sacarse cualquier tipo de permiso de conducir tengan una formación obligatoria teórica presencial de 8 horas. Así se desprende del borrador del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores que contempla, entre otras cosas, cambios en el sistema de formación vial y de exámenes, tanto teóricos como prácticos, unas medidas que la DGT prevé que entren en vigor el 1 de julio de 2019. Según el documento, este curso obligatorio versará sobre los colectivos vulnerables, ciclistas, motoristas y peatones, los factores de riesgo, velocidad, alcohol, drogas, distracciones al volante, utilización del teléfono móvil, uso de sistemas de seguridad, casco, cinturón, sillita de retención infantil y normas de circulación. Con respecto a los test específicos, obligatorio para todos los permisos salvo el A y el B, también se deberá certificar una formación presencial obligatoria. En el caso de los permisos AM, A1 y A2, ciclomotores y motocicletas de distinta cilindrada, se tendrá que asistir a 6 horas de clase, en las que se aprenderá sobre los principales factores de riesgo asociados a la conducción de este tipo de vehículos, sobre técnicas de conducción y sobre elementos de seguridad. Mientras quienes quieran ser admitidos a los permisos C, C1, D, D1, camiones y autobuses, o combinados, B, C, C1E, D o D1E, solo deberán recibir dos horas de formación sobre los factores de riesgo asociados al tipo de vehículo del que se vayan a examinar. No obstante, estarán exentos de realizar formación presencial obligatoria. En los siguientes casos, quienes soliciten permiso de la clase C y sean titulares de la clase C1, quienes soliciten permiso de la clase D y sean titulares de la clase D1, y quienes soliciten permiso de la clase C1E, C, D1E o D y ya sean titulares de alguna de estas modalidades. Con respecto al examen práctico de conducir, se establecen plazos mínimos de convocatorias entre una convocatoria y otra. Así, cuando el aspirante no supere la prueba entre la primera y segunda convocatoria, mediará un plazo mínimo de 15 días naturales, entre la segunda y tercera mediará un plazo de, al menos, 30 días naturales, entre la tercera y la cuarta convocatoria, y en adelante, el plazo mínimo será de 20 días. Además, por cada no apto el alumno deberá recibir cinco clases de conducir entre la fecha del último examen suspenso y la de realización de la prueba solicitada. En su deseo por incorporar las nuevas tecnologías a la formación, la DGT permitirá que quienes examinen del práctico para obtener el permiso de moto, A1 y A2 podrá utilizar un GPS en caso de no poder recibir las instrucciones del examinador por el intercomunicador. Además, para realizar la prueba, los alumnos, también los de AM, deberán examinarse con casco homologado, guantes, chaqueta y pantalones para montar en moto y botas de cuero. Por otro lado, se rebajará de 24 y 21 años, según qué permisos, a 18 la edad mínima para poder obtener un carné tipo C, D, D1, C, E, D y D1E, una vez sean titulares del Certificado de Aptitud Profesional, CAP. El borrador del Ministerio del Interior también contempla cambios en el permiso de conducción de clase B, que autorizará a partir de ahora, si se cuenta con dos años de experiencia, la conducción de automóviles destinados al transporte de mercancías con una masa entre 3.500 y 4.250 kilos. E, 7 y 21 de la tarde H. E, 7 y 21 de la tarde H.